Bienvenidos una vez más a Móvil Android HD y os traigo un nuevo vídeo en el que os enseñaré una aplicación para poder leer los códigos QDR y de barras de cualquier lugar incluido los de mis vídeos y también os enseñaré a crear vuestro propio código QDR El menú principal se convierte en un panel de control para que puedas acceder desde ahí de una forma muy sencilla y rápida a todas las funcionalidades de la aplicación Simplemente tenemos que pulsar en el centro de la pantalla donde pone escanear para poder escanear cualquier código QDR y códigos de barras Picharíamos en escanear y se nos abriría la aplicación en la que nos aparecería esto que se puede editar y personalizar a nuestro gusto para escanear cualquier código QDR También si queremos que al abrir la aplicación se abra directamente el escáner para escanear cualquier código QDR y de barras lo podemos configurar dándole al botón más y en inicio en escáner Entonces al abrir la aplicación se nos abriría directamente para escanear como os habéis podido comprobar También esta aplicación está integrada con Facebook y te permitiría publicar tus escaneos favoritos dándole a más y conectando con Facebook En el que tendremos que introducir nuestra cuenta de la red social llamada Facebook y ahí podremos publicar nuestros escaneos favoritos En el que le tendríamos que adentrar y aceptar y darle a me gusta a la página si queremos Para poder personalizar nuestro escaneo como he dicho antes lo que tendríamos que hacer es simplemente irnos a más y pulsar en área de escaneo En el que te aparecerán un montón de opciones distintas en los que podríamos escanear cualquier código QDR con esa imagen de fondo Gracias por ver el vídeo, si te ha gustado me gustaría que le digas a like y si quieres ver más vídeos como este que te suscribas Nos vemos en un próximo vídeo, adiós